Entramos con Pachón, aquí estamos atentos con Pachoncito y con Shanti, bienvenidos chicos a este, su canal Y en esta nueva aventura Por supuesto que sí Estamos en mi casa Y estábamos dándole a Pachón como unos, algunos métodos Y hoy vamos a, pues, si se puede terminar su casa, ya que es la casa interminable Es verdad, ya tiene muchos años Por cierto, antes de que vayamos ahí, miren, les voy a mostrar lo que ha hecho Shanti Estos árboles aquí como en bloques Pero después ella les contará en su canal para que ustedes lo visiten Qué es lo que va a pasar con esto, qué es lo que hace Bueno, ella les va a contar en su canal Ahora sí, Shanti, te sigo Claro chicos, visitenme, visitenme Como les contaba, vamos a terminar la casa de Pachocito, si es que se puede Mejorar su casa Y bueno, esperemos que hoy podamos culminarla Y tengamos esta aventura para nosotros Sí, hace falta, la última vez No se completó la última vez porque el último capítulo fue como Un, como que en otro tiempo, ¿no? Otro tiempo y espacio O en otra línea del tiempo donde somos bebés Sí, exactamente Oye, Shanti, esa es otra casa, ¿verdad? ¿Cuál? Toda esa Está del frente No, la tuya, la tuya Es otra, otra casa, ¿verdad? Ah, sí, es otra La finca, pues la vendí Es que soy media loquilla con eso Oh, ya Oye, ¿cómo es posible? Dejé todas las puertas de mi casa abiertas ¿Te imaginas? Oh, vale Pero quiero saber más o menos cuál es tu idea Para acabar esta casa Ah, bien Por ejemplo Ajá Ok, te escucho, te escucho Bien Lo que estaba pensando Es que creo, siento que hace falta otro cuarto para invitados Tal vez aquí o aquí como que sería, Shanti Pero sí quisiera uno para invitados Porque pues aparte de que el mío está Podemos Podemos agrandar, o sea Agrandarlo para un costado Y hacer porque según tengo los planos Esto va a ser como que tu sala de Como cuando recibes a las personas Tienes una sala de Como un Ay, ¿cómo se le llama esto? Un Un Tu Oficina No, pero no es oficina Pero es donde tú recibes a las personas Ah, ya, ya Sí, como mi Y esto es el baño Este va a ser como que tipo Una lavandería para la ropa Tu cuarto Entonces sí está bien Podemos agrandarlo por acá Y una vez que Terminemos con todo esta casa Poder iniciar con tu Jardín Ah, estaría perfecto Sí, pregústale ¿Quieres que vaya a trabajar para conseguir más dinero? O sea, o Shanti ¿Puedes ayudar también a construirme? Me parece Ah, bueno, también También, también Por supuesto ¿Se puede? ¿Los dos? Sí, sí podemos los dos Espérate Voy a A Donar Porque ahorita Cosecho Entonces podemos ayudar a Pachón Para que la casa sea realidad Sí Trabajando por un sueño Vale, estoy terminando de lavar Nada más los platos Para que queden bien Daré todo lo que Todo lo que tengo Porque Lo tengo más La pobreza La pobreza La pobreza Y tienes una casísima Pero Casísima Ey, chicos ¿Qué creen? Ya tengo 27 mil ¿Quién sabe cómo me llegó? Pero vamos a gastarlo en muchas cosas Claro Qué modesto Yo gasto todos mis centros Soy como tú, Pachón Literal Soy como tú Tengo una casota Pero no tengo dinero Sí, así pasa Nada más déjame Voy a acostarme un poquito Para recuperar energías Soy súper agotado Ay, no es Ay, no es Ay, es cierto Vale, mientras voy viendo No sé, chicos Ustedes qué piensan Ya estaba muy agotado Ya ya estoy recuperando energías Eso Bien, me recupero muy rápido Lo único que me falta nada más es Solo diversión Y ya estoy Como nuevo ¿Qué pasa? Un ratito Tengo Un problema ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá En lo que estamos viendo Un poquito la tele ¿Qué? ¿Y verdad? Mientras vamos viendo Mientras vamos descansando Un poco Podemos Ir riendo Parece que era Otro cuerpo Mía Sale Si notaron que estábamos Un poquito callados Es que estábamos Este Platicando un poquito Por ahí Pero bueno Andamos aquí Y vamos a esperar a Shanti A ver si funciona ¿Segura Shanti? Sí Segurísima Pero ahí aparece Aparece que sí No Está Ah, cero Cero, 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 cero No avanza ni uno, ni dos, ni tres Al menos que le vuelvas a apretar otra vez Sí, lo hice Salí y volví Vamos a ¿Estás? ¿Vale? No Ya Vamos a ver No, al menos que cierres Y abras tu aplicación otra vez Sí Ya vamos Vamos a darle Vale, vale, vale Eh Ay, chicos Escuentro en este Errores técnicos que suelen suceder Los bloopers Los bloopers Vamos a hacer la casa de pecho Okidoki Sí Bien Bueno, empecemos Ah, primero te doy este El presupuesto, ¿no? No, yo me lo diste Ah, bueno, bueno, bueno O no, a ver No sé Dale, yo tengo 17 mil Está bien, ponte a construir Ponte a construir Ponte a modo construcción Vale, vale Y empecemos con esta casa Bien, perfecto Encárgate de tu cuarto De tu cuarto ¿Cómo te gustaría que fuera? Okidoki Voy a quitar el volumen Porque tiene mucho copyright Este audio de por sí De construcción Ahora sí Pues bueno, chicos Vamos a trabajar en En mi cuarto Que está bien O sea, ya me puso Shanti Me ayudó con un poquito de ropa A ver A ver, vamos a empezar A ver Ventanas Es donde estaba yo Una buena ventana A ver Me gusta Ventana cuadra Me gustan los colores Bueno, a ver Vamos a empezar con esta parte De acá afuerita Vamos a Colocarle Pues Le coloco Esto Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que se le pueden hacer Prácticamente A ver Armadios Contadores Cortinas Electrónica Ay, están tocando la puerta Lo dice alguien Para comprando su Es que si dice Otro jugador Acá Sonar tu timbre Lo dice alguien Que siempre compra casas Y nunca se esfuerza En hacer Una decepción Achú Achú ¿Quién sabe de quién? Qué decepción Qué decepción ¿Quién sabe de quién? Ah, sí, no ¿Quién sabe? Estoy pensando Uno que está por ahí En su cuarto A ver Octor de Estoy pensando si pongo Oh, tengo para pista de disco Todavía A ver Sí, pero Pues está hecho de moradito Y como somos pobres Es cierto No sé Si me convenga Poner una pantalla Bueno, creo que no A ver Construir Sí, pero Ah, bueno Alfombra Camas Cortinas Sillas Vehículos Mesas Mesas Eso Vamos a agrandar Esta parte que Bachón quiere Para hacerle el cuarto A la persona A los huéspedes A la persona A los huéspedes Porque qué tal si un día Este, no tienes dónde quedarte Pues ahí, ahí, ahí Hay lugar Ah Ahí está sonando mi timbre Mira, lo siento Estoy trabajando Y ya no puedo ¿Quién sea? ¿Quién sé quién será? ¿Quién será? Vamos a hacerle así Yo creo que está bien así A ver Ay, qué fue No puedo Ah, es que dice crecer tu casa Oh, chale Bueno, vamos a hacer lo mejor posible ¿Te corre? Electrónica A ver Bueno, creo que mejor eliminar el techo Porque no se va a poder agregar este cuarto Si no Uh, con razón Con razón se ve todo bien aquí en mi cuarto A ver, qué estoy pensando Pero es que puedes ir a los tres puntitos que están en el En el Bueno, cuando haga techo Hay unos tres puntitos Hay en la esquinita Y ahí va a aparecer una casita Y aprietas en la casita Y se va el techo O sea, para que te sea más fácil Hacerlo Vas Ah, ok, ok Bien Eh, ahorita lo que estoy diciendo es Quiero decorar un poquito la Pues la Mi cuarto Y estoy pensando si le puedo poner unas alfombras O algo así Tabla de cortar pequeña Ah, no, pero Sí, hay alfombras Creo que no hay alfombras, ¿o sí? ¿No, verdad? Sí, sí hay Está en decorar Y ahí dice alfombras Ah, ok Uh Era de sospecharse Ay, sí, mucho Glass, conjunto, modular A ver, ¿qué es esto? Ah, no, eso está muy caro Hay un montón de cosas Hay también para que puedas hacer tu Hay demasiado, ¿no? Tengo hasta una pintura Pero sí está cara Uy, sí No, no creo que lo valga No, no creo que lo valga A ver No, la verdad La pintura no lo vale Formación Decoraciones Camas Almacenamiento Mensaje Jardín Mesas Iluminación Iluminación En iluminación A ver Ahora sí Y así está bien Lámpara de pie Creo que una lámpara de pie Me va a ayudar Vamos a pintar esto Ahí está Me encanta el marrón La verdad me encanta Me gusta el marrón Me gusta el marrón Poniendo muchas lámparas de luz Se genera más este Apagarlas Sí A rayos Sí, te recomiendo poner velas Las velas pues no gastan luz Y nunca se apaga Ah, ok Pues vamos a ver chicos Porque ahora ya estamos Con todo lo de las Velas Velas Sí, velas Sí voy a poner Eso sí Sí quiero Una vela Vela Un poquito a lo pobre Vela 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 pobre Vamos a hacerlo así 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 para que sea una entrada súper Y ya La cosa es que esté la casa súper iluminada Súper fresca A ver Claro Vamos a ver Que las velas no son tan caras ¿No? Es lo que veo Sí La verdad es que no Y son bonitas Lo que sí quiero es que esté iluminada mi O sea, mi casa Para cuando lleguen las visitas Dijan Oh, pues o sea Se ve, se ve alegre O sea, se ve bien Su casa se ve alegre Se ve iluminado Se ve que tiene O sea, las velas van a entrar a tu cuarto de frente Ah, es verdad Que tenga buena vibra Hola Pachón, ¿cómo estás? Me entra tu cuarto Muy bien, genial Ja Algo así Seguro una vibra La sala Creo que la sala debería ser eso Aunque chicos Cuando terminemos esta casa Vamos a hacer una súper fiesta de inauguración En la casa de Pachón Sí Todos tienen que estar presentes Las velas dices que no cobran, ¿verdad? Sí, las velas no No, no cuestan O sea, la luz no te va a cobrar por las velas Ah, ok Un tip, chicos Para todos, para todos, la verdad Uh, pues parece Parece velorio mi casa Con todo lo que hice Pero bueno Velorio ¿Por qué? A ver, vamos a ver cómo va Ok Wow De verdad que Pachón Deberías dedicarte al diseño del interior Bueno, la cocina está bien La cocina se ve súper pobre Así como cuando ya no hay luz Y compras muchas velas A ver, vamos a cambiarle A ¿Qué fue? No, no No, estamos mal Es la vela Es la vela Ok Pero o sea, le pusiste A la A la vela Ay, ¿qué fue? Ok, ok, ok Vamos a cambiar esto Así Porque se ve Se ve como raro A ver Y se ve muy rastita Vamos a quitarle esto entonces Esto Uh, acá hay hasta proyectores, ¿no? Oye, ¿puedo comprarnos hasta un proyector este Shanti? Sí Sí, pero cuesta el morado Lo tengo ¿Tienes morado? Sí Tienes 600 de morado para un proyector Sí ¿En serio? No, bueno, le sale 40 En 40 ¿Ya lo viste? ¿Cómo alumbra? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué estamos? ¿Cuál es? El proyector, uno de 40 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué proyector? ¿En qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quieres que lo ponga? Bueno, déjame ver, déjame ver, déjame ver A ver No creo, ¿no? Tengo un láser de fiesta Y tengo un proyector Y tengo también un interruptor automático de luz Y tengo un láser con fiesta Este se ve bueno, ¿eh? A ver Me salen 40, Shanti Un proyector premier Pachu, ¿qué hiciste? Era poner velas Pero no Toda la casa Wow Pachu, se pasó El ahorrador del año El ahorrador del año, literal El ahorrador del año ¿Qué quieres que compres, Shanti? O sea, me alcanza Tengo 200 de 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 las moradas Ajá Pues No creo que te alcance para Te alcanza No sé Porque el proyector Sí me alcanza El que te digo Yo sé que el proyector está a 600 No, está en 40 Bueno, si te gusta el proyector ¿Cómo? Y me alcanza hasta para un monopatín Me alcanza El monopatín quizás sí Para que te puedas transportar de una manera más libre Puede ser, ¿no crees? Me sale en 200 A ver Vamos a ¡Seguro! Sí Déjame grabar el que más En Bloxbook Armario, comodidad, electrónica A ver, sillas, vehículos, jardín, instrumentos Electrónica Cortinas A ver, vehículos ¿Es muy rápido de usar en el monopatín? ¿Es muy rápido? Sí, o sea No es rápido, rápido Sino que Es Es Yo lo veo muy común A ver, lo veo Casi la mayoría que son millonarios Tienen su monopatín Ajá, ¿en serio? ¡Uf! Bola disco No te veas como la Altarcurnia Ah Como los A ver Riquillo, Rafaillo Juego de proyectores inflables Cabina de DJ A ver Vamos a ver Chicos, miren esto De paso, machos De paso A ver Vehículos, iluminación Vamos a ver Voy a comprar ese que te digo El proyector premier Para que lo veas Y ya tú lo checas Ok, a ver Vamos a ver Lo voy a poner en la esquina Para que lo veas Ahí está Tienes que jugar Para que aumentes Tu nivel de jardín Tienes que aumentar Tu nivel atlético Recuerda que en Bloxburg Tienes que O sea, para eso Para aumentar nuestro nivel De jardín Nivel de cocina Nivel atlético Quizás en algún momento Puedes tener tu negocio Y puedan venir a consumir Y así Puedas Ah, es cierto A ver ¿Ya viste cómo funciona Mi proyector? ¿Dónde está? Ahí en la En la orilla ¿En la orilla de dónde? En la esquina, perdón Afuera Aquí Afuera Afuera En el patio Afuera 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 Ah, a eso te referías Con proyector Sí Esa Yo pensé que era lo del cine Ah, no, no, no Aparte, aparte Oh Ah Se ve muy bonito Y Pues No sé Eso me gastará luz Obviamente que sí Sí, pero Trabajar se ha hecho Eso sí A ver Vamos a ver Decorar Comodidad A ver en comodidad ¿Qué hay? Sofá Bueno, en comodidad Creo que está relajado Electrodomésticos Iluminación Instrumentos Jardín Menaje ¿Qué es menaje? Ah, ya, ya Para lo de Vale, contadores Artículos de piscina Bebés y niños Alfombras ¿En nuevo? ¿Qué habrá en nuevo? No sé Quiero que hagan el cuento Un sandwich Un talk trooper Con cortacésped Me valen 14 mil Hasta me alcanza Uh Deslizamiento Y diapositiva Una bicicleta También Simple kits Calidad 3 Nuevo Creado por Pero No me sale Hay unos que no tienen Como que precio ¿Esos shanties son gratis? No No entiendo ¿Cómo? Como que no tienen No, de repente Están bloqueados Ah, ya Con razón Uf Todavía tienes que subir El nivel para tenerlo Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues ya va quedando Más o menos La casilla por acá Y aquí por mi casa Ya empezó a llover Shanti En tu casa de En mi casa real Claro En mi casa real Ya empezó a llover A ver A mi cocina Como que le falta Una luz Pero Vamos a dejarlo así Por ahora Ya que Pachón Quiere ahorrar El ahorrador de Pachón Sí, eh Ahora sí está Bueno Le puse muchas velas Pero probablemente Las voy a quitar Uh, me está gustando Cómo está quedando Se está viendo Muy, muy bien Se está viendo genial Chicos, por ahí Se escuchan un poquito De sonido Es la lluvia Que está demasiado fuerte Pero cuando digo fuerte Muy fuerte Pero voy a seguir jugando Con Shanti Todavía Para Para seguir Con la casa Y pues Un super like Visiten el canal De Shanti Denle un super like Chicos Chicos Pueden ¿Qué fue? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos?